La información que nosotros tenemos es, primero y principal, lamentar una pérdida concreta del día para los chicos. Y cuando empezamos a indagar, nos dicen que se observó la semana pasada, no sé si la propia directora o alguien de la administración, que había observado que tenían un 30%, con lo cual decidieron comunicar hoy, día lunes, que les faltaba gas. Hoy, cuando fueron a ver, no había una gota de gas. Cosa que nos llama mucho la atención, sinceramente, porque es muy difícil que entre sábado y domingo se termine un 30%, a no ser que hubieran dejado, prendido absolutamente todos los calefactores, que hay veces que sucede eso, y entonces la demanda fue tan grande que del viernes, que vieron que tenían un 30%, al lunes, cuando avisaron realmente, ya se había gastado. De todas maneras, hay algo raro que está pasando ahí, porque eso es información nuestra, no es lo que nos dicen de la escuela. La información que nosotros tenemos es que, antes de empezar el periodo vacacional, se les llenó el tanque. Y si después se llega a un día antes de iniciar las clases, o el mismo día de iniciar las clases, tienen un 30% o no tienen nada, es que han dejado, prendido todos los calefactores durante el periodo vacacional. O sea, que esto es lamentable que suceda, pero nosotros lo que queremos es deslindar, de la misma manera que aceptamos cuando cometemos errores, cuando nos pasan cosas y demás, en este caso queremos deslindar por completo, porque realmente no es de nuestra responsabilidad que la escuela no avise a tiempo. Hoy avisó, sí, a las 9 de la mañana, pero lamentablemente tenemos, de los 3 camiones, 2 los tenemos en la línea sur, y 1, el nuevito, el que acabamos de recibir la semana pasada, está en Bariloche repartiendo, así que no estaba dentro de los cálculos. Bien, ¿cuándo estaría en condiciones, Copetel, de recargar ese CPI, entonces? Estamos tratando que sea hoy, lo que sucede es que depende del regreso del camión que fue a Bariloche, porque los de la línea sur no van a venir hasta el miércoles o jueves. Si llegase hoy, obviamente a cualquier hora de la tarde, esperemos que no sea de noche por completo, intentaríamos llenarlo. El asunto es que también tiene muchas cargas en Bariloche, y también tiene que cumplir con la demanda de Bariloche, que entre paréntesis hay otra institución que también nos estaba esperando, que es Gendarmería, y que, bueno, esperaron también a que llegara este camión que pudiera ya repartir. Es decir, que si se puede hoy, hoy. Y si no, mañana, a primera hora de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana, se puede estar cargando. Bien, ¿es normal que el CPI dure 15 días con carga completa? Mirá, depende, depende, acá hay muchos, depende porque primero hay que ver el tamaño del establecimiento, segundo, el tamaño de los CPI que hay, porque hay CPI de 7 metros cúbicos y hay CPI de 1 metro cúbico. Entonces, todo depende. Yo en este caso puntual no lo investigué, se puede investigar, preguntarle al jefe de planta, ahí sería suficiente, pero lo que no es normal es que queden las ventanas abiertas, queden funcionando durante 15 días los calefactores si no hay nadie. Eso es un desperdicio que realmente es injustificado. Es injustificado. Uno podría decir, bueno, pero ustedes venden más. Pero, ¿cuál es el objeto? ¿Vender más o ser más racionales en lo que es el servicio? Y si en este sentido, nosotros no solamente lo vemos acá, lo hemos visto en la escuela de la línea sur, que pasa exactamente lo mismo. Llegan los inspectores y por ahí nos cuentan, mirá, tenían ventanas abiertas, en vez de bajar los calefactores, bueno, en algunas escuelas prohíben que cualquiera manipule el calefactor, está bien, a veces se comente, pero bueno, tendría que haber una persona que regula todo esto. Lo lamentable es que, no sabría decirte lo que sucedió en particular en este caso, pero sí, un día o dos días antes de iniciar el periodo vacacional, nos dicen de la planta, llenaron el zeppelin y ahora encontraron con que no había una gota más de gas.